¡SURPRISA IGUALA VERGA! Soy su amigo vecino de Spider Manchoco y este es el resumen que todos esperaban El resumen que todos piden ¡El puto resumen de la semana! ¡Lunes! Después del debate viene la calma Mucha luz la madre ¡Qué madre va a ser! ¡Viene la cagazón del candidato! Porque resulta que Ricky Ricky en canallín ¡Uy sí! ¡Qué gran apodo! ¡Este! ¡Cuánta agilidad mental! ¡No pues! Fue acusado por la mismísima revista Proceso de haber editado Una de sus portadas que exhibiera en el segundo debate presidencial Tendrá cara de idiota Pero sí lo está, ya que Anaya eliminó el titular en el que se lee El frente de Anaya también recluta fichas negras Quizás pensó que nadie en Proceso estaba viendo el debate ¡A pase bruto tu tío! No, no es polémica, nada más es porque he recortado la... ¿De qué me estás hablando? Además, la famosísísísísísísísísísísima cantante Belinda Y cuya opinión pone y quita reyes en Europa Quita y pone papas en el Vaticano Hace que suba o baje la bolsa de valores Y define ganadores de debates presidenciales A través de su cuenta de Twitter Dios conocer que Nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes Vale de primer empleo ¡Vamos, verde! ¿Qué? No, ese es el 2015 ¡Coño, perdón, me equivoqué! Dio como ganador del debate a Andrés Manuel López Obrador Y toda la chairiza lo celebró Y lo dio como la única e irrevocable verdad absoluta Al grado de glorificar a la cantante ¿Qué? ¿No me creen? Pues miren nomás Siempre he pensado que Belinda es no solo una cantante o una actriz Sino una artista polifacética en toda la regla Que ha marcado tendencia a la vida pública y cultural del pueblo mexicano El siglo XXI en México No se entiende sin Belinda ¡Camlo ganó el debate! ¡Cate a la verga, chamaco! ¡Martes! Según datos oficiales del Instituto Nacional Electoral O sea, el INE El segundo debate presidencial superó al primer en audiencia Al llegar a más de 12.6 millones de personas En tanto que las visitas en YouTube Fueron de 1.3 millones Twitter, 1.2 millones Y en Facebook, 1.7 millones Y es que la verdad La gente estaba pendiente Pero para echarse unos memazos acá bien poca madre Ponerle cara de perrito a algún candidato Hacer un gif acá bien mamalón O esperar a que los candidatos se partieran su pinche madre Porque la verdad A quien chingado le va a importar un debate En donde no hay propuesta ni una chingada Sino discutir pura mamada Decir apodos pedorro Este Canallín Ricky Ricky Canallín Decir mentira Con Ana Laura Absolutamente destrozada La deportaron recientemente Se quedaron allá Sus dos hijos Está condenada a 20 años A no poder regresar Y lo que le dieron fue este costal Para que metiera sus pertenencias Y la pendeja la de pedir abrazón Andrés, dale un abrazo a mí Hácelo Abrazos, no balazos Dale un abrazo Dale un abrazo aquí También a él Claro Voy a cuidar mi cartel Claro, importante Está conchoto Eso sí Putearon a mí Se equivocó el presidente Peña Nieto Sí o no Déjame que te contesten Yo ya no lo digo No, permítame usted a mí Permítame usted a mí Permítame usted a mí Le pido una respuesta de nadie Se equivocó el presidente Peña Nieto En invitar a Donald Trump A los pinos Ay, Dios mío Padre Miércoles Santiago Nieto Castillo Ex titular de la FEPADES Se sumó a la campaña De Andrés Manuel López Obrador Dijo que no militará en Morena Pero le presentará un proyecto Para blindar las elecciones Velo, qué perro Tuki A no señala que Anaya Lo acusa de tener ideas viejas Pero asegura que le copia todo Te piso Tuki Y se dio a conocer Que Wilfrido Robledo Madrid Implicado en la represión Y violación de mujeres En San Salvador Atenco En 2006 Elabora el plan de seguridad pública Del candidato de Morena En Tabasco Adán Augusto López Hernández Jeje Tú Oye no Espérame, espérame ¿Qué pasó ahí pues, coño? ¿Ah? ¡Mueve! ¡Ave María Purísima! ¿Qué está pasando en el mundo? Acusan a Dios de acoso sexual Y es que el actor estadounidense Morgan Freeman Fue denunciado por ocho mujeres Por conducta sexual inapropiada Que es que le mandaba cada rato una paloma Je Si la estrategia de la paloma pegó con María Seguro estas ocho chamaconas caen, ¿verdad? Jeje Ya ni en Dios se puede confiar Míralo pues Y tantito Dios se distrae El diablo hace de la suya Y estoy hablando del diablísimo de Donald Trump Quien canceló la cumbre con Corea del Norte Y que se realizaría en Singapur En el que se trataría la desnuclearización Al considerarla Inapropiada Ante la ira del régimen norcoreano Y al mismo tiempo El higüedrañonga Presumió sus poderosas armas nucleares Y reza para no utilizarla En pocas palabras Sayon Pichachinko Viernes José Antonio Mick sigue tercero en las encuestas No es una noticia Solo quiere echar la carrilla Jejejeje Sábado Se juega la final de la Champions Entre el Real Madrid y el Liverpool Y el equipo parece que prepara su mejor estrategia Atacar y lastimar al mejor jugador del año Mohamed Salah Con una mística Y así cambiar el curso del partido Bueno Eso Y que tienen un portero sin brazos Logrando así por tercera vez Consecutivo a la orejona Con un marcador de 3-1 Y domingo Si merecirá la cárcel Si merecirá la cárcel Si merecirá la cárcel Y dan orden de apreciación Contra Caribe Macías Esposa del ex gobernador Javier Duarte Por desviar Nomás 112 millones de pesos Así A casi un mes de las elecciones Creo que alguien quiere que gane El pan en Veracruz Y la presidencia Digo No quiero ser mal pensado Soy su amigo de Cienes Pero Manchoco Y esto fue el resumen de la semana Allá nos vemos Adiós 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 Adiós